El desfile culminó y las familias decidieron caminar por el centro de la ciudad. Orgullosamente mexicanos, la familia Vendaño Sánchez fue una de ellas. Con la familia, mis tres niños, mi esposa, disfrutando un rato en familia, viendo el desfile, ahorita ya disponiéndonos a buscar algo de desayunar. Alejandra, Emi y su suegra Mabel pasaron un buen momento haciendo burbujas de jabón. Está muy divertido por el desfile. ¿Y veniste en familia? Sí, vine con mi suegra y mi niña. De Ococingo, la familia Méndez López decidió pasar estas fechas en Tuxtla Gutiérrez. A visitar aquí la capital. Aquí venimos con mi esposa y con mi hija. Y aprovechamos para venir hasta aquí a la capital para disfrutar la fiesta. Sí, así es. Esquites, chicharrones preparados, manzanas cubiertas de caramelo, algodones de azúcar, paletas y muchos antojitos más estuvieron disponibles. Los comerciantes aprovecharon el día para la venta. Los globeros se resisten a desaparecer. Ya no se venden como antes. Los reguiletes volverán a empaquetarse para el 2016. ¿Y hoy hasta qué horas va a trabajar? Bueno, hoy todo el día. Hasta donde aguante el calor. Sí. ¿Los globos siguen siendo todavía favoritos por los niños o ya casi no? Sí, hace muy poco. Ya casi no, aquí lo ando todo. Antes sí se vendía, pero ahorita ya no. Antes se acaba todo esto. Ahorita ya no. ¿Hace cuánto que usted se dedica a esta venta? Tengo 35 años. El comercio en el centro se preparó para recibir a los paseantes y es que las fiestas patrias son además un buen pretexto para convivir con los amigos y estar en familia. En la cámara Gerardo Ruiz, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.